La vida es lo mejor que este planeta ha conocido La vida es del color que tú quieras soñar Que tú quieras soñar Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante Y que quepa en esta canción Chicas, ¿habéis soñado lo mismo que yo? Yo he soñado con ser la mamá Yo quiero una flor Yo quiero un vestido de princesa Y yo una corona ¡Vamos chicas! ¡Lo podemos lograr! El punto ya no puede escapar Esa es la verdad Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Está bien, lo tengo merecido Me he convertido en un muñeco que le he dirigido Por un montón de sueños que me piden más Siempre piden más Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Y que quepa en esta canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple y ya no puede escapar Esa es la verdad Eso es lo que quiero Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple y ya no puede escapar Esa es la verdad Eso es lo que quiero La suerte ayuda a los que quieren velar Más allá del mar Más allá del miedo La 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 la... La 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 la... CC por Antarctica Films Argentina